Tras el arranque de colecta que año con año se realiza por parte de Cruz Roja en Taxco de Alarcón, se hizo entrega de ambulancia para servicio de la misma. El diputado local Omar Jalil Flores Majul argumentó estar satisfecho por el trabajo y esfuerzo que calificó como extraordinario, el cual ha venido haciendo el presidente de Cruz Roja Delegación Taxco, Oscar Figueroa, quien gestionó nueva ambulancia. Muy contentos de dar el banderazo a esta nueva etapa de la recolecta de Cruz Roja Mexicana, particularmente en la Delegación de Taxco, y muy contentos también por el trabajo y el esfuerzo extraordinario que ha hecho Oscar Figueroa Escorcia. El día de hoy estamos viendo una gestión importante, que es una nueva ambulancia para la Cruz Roja Delegación Taxco. Creo que están haciendo un esfuerzo extraordinario. Exhortó a la ciudadanía a participar en el programa en beneficio a Cruz Roja Mexicana, recalcando que era importante donar, ya que es la institución más noble existente en la República Mexicana. El lema de la Cruz Roja para esta colecta es, si hacemos a la Cruz Roja más grande, los problemas serán más chicos. Creo que eso es muy importante. Hay un tema también fundamental. La fundación de Carlos Slim, por cada peso que uno done, va a dar un peso más. Entonces, en el asterisco 6565, a cargo del teléfono y de la cuenta Telmex, si uno hace alguna aportación, la fundación Carlos Slim va a dar la cantidad igual. Creo que eso es muy importante. Pueden ayudar a donar y yo creo que es la institución más noble que tenemos en la República, la Cruz Roja Mexicana, donde siempre están las 24 horas y siempre hay disposición. Creo que es momento de hacer reflexiones, de impulsar esta noble institución, que independientemente de colores y de situaciones en todo el mundo, la Cruz Roja siempre está presente. Con imágenes de Héctor García, reporto para Taxco al Día, Jutit Baldovinos.